La única, la única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí la diferencia Porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única La única, la única que adoro La única, la única que adoro Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti me muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti me muero Como la limpa de fuego Necesito tu calor No Eres la única que quiero Solo por ti me muero Porque tú eres La huella de mi corazón, mi celo Eres la única que quiero Solo por ti me muero Oye y nunca dejaré mi muerte Sin tiempo no vivir más En el raúl, mi caballero Solo por ti me muero Sabes que para mí Estar contigo es primero Tú sabes cómo te quiero Eres la única que quiero Solo por ti me muero Eres la única que quiero En eso que no me nació ni fuego Eres la única que quiero Solo por ti me muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero